Listo. Hello everybody. Welcome to the English class today. Hola a todo mundo. Bienvenidos a la clase de inglés. El día de hoy pues vamos a ver el present continuous. ¿Cuál es el present continuous? ¿Para qué lo usamos? Vamos a revisar, por ejemplo, en la página 58 un pequeño concepto nada más o la diferencia de cómo se usa. Ustedes lo pueden ver en el círculo medio lila. No sé qué color mismo será. Lila, azul, no se ve bien. Pero dice el present continuous. Things which are happening at the moment of speaking. Son cosas que están sucediendo en el momento que estamos hablando. Por ejemplo, yo puedo decir I am teaching inglés. Yo estoy enseñando inglés. Entonces, para el present continuo vamos a utilizar el ING. ING. Si ustedes se acuerdan cómo sonaba el ING más o menos en español o cómo lo utilizábamos, por ejemplo, con el verbo correr. ¿Cómo sería? ING. ¿Se acuerdan? RUNING. RUNING. No, no, pero en español, en español. ¿Cómo sería? CORRIENDO. CORRECTO. Sería este yendo, ¿no es cierto? En este caso corriendo. Más o menos así sonaría si fuera este en español. Para decir corriendo, caminando, danzando. Son cosas que están sucediendo en el momento. Yo estoy corriendo. Si estoy comiendo, yo estoy comiendo. Algo así más o menos se utilizaría. PLEGING. Lleva ING. PLEGING. ¿Cuál? PLEGING. ¿Deletréame? P. Ah, PLEGING. PLEGING. ¿Lleva ING o no? PLEGING. Es que si tú quieres decir, estoy jugando, obvio que vamos a poner ING. Y las reglas son algo similares a cuando estamos trabajando en el present symbol que acabamos de ver el día de ayer. ¿Qué similares? ¿Qué sucede? O sea, ¿en qué similares? Que van a tener casos especiales con el JI. ¿Con cuál otro? ¿JI? Sí. 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 Excelente. Y siempre con esto más o menos trabajamos casos especiales, por decirlo así, porque son tercera persona del... Singular. 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 Excelente. Excelente, chicos. Entonces, pasemos a ver la estructura de estas oraciones. Voy a necesitar este sí que desactiven los micrófonos de pronto cuando no estamos hablando porque me percato que automáticamente Zoom me está cambiando la pantalla y eso de pronto me enfoca no la pizarra, sino al que está hablando. En el envío, eso me doy cuenta. Entonces, vamos a ver la estructura para hacer estas oraciones. Y luego veamos un poquito también de la diferencia con el Present Simple. La estructura sería este... Subject más el verbo to be más el verbo con el ing más el complement. Esa es la estructura. Sujeto puede ser un nombre, puede ser un pronombre. I, you, he, she, is, we. Puede ser una cosa, puede ser un animal. No hay problema en sujeto. El verbo to be, pues, sabemos que conjugado tenemos am, are y también is. Y el verbo, eso puede ser cualquier verbo dependiendo de lo que tengamos y obviamente nuestro complemento. ¿En qué se diferencia con el Present Simple, con el Simple, con el Present Continuous? El Present Simple se lo utiliza regularmente cuando hay cosas que suceden constantemente. Suceden constantemente. Por ejemplo, el bus pasa a las 5 de la mañana. No estoy diciendo que está pasando, sino que suele pasar a las 5 de la mañana. O, por ejemplo, las clases inician a las 8 de la mañana. A las 8 empiezan las clases. Ahí usamos el Present Simple. Son cosas que suceden en realidad, están sucediendo. En realidad, durante periodos extensos. Mientras que el Present Continuous es en el momento que nosotros estamos hablando. En el momento que estamos hablando. Por ejemplo, si digo, I am writing. I am writing. Está sucediendo en el momento. Yo estoy escribiendo en el momento. I am writing. Aquí, pero antes también tenemos algunas reglas. Y esas tenemos que irlas conociendo. Yo sé que ya antes habíamos hablado y conversado del Present Continuous. Quiero ver si es que pronto se acuerdan de las reglas del ING. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo le agregábamos del ING? ¿Qué sucedía cuando terminaba en E y esas cosas? Yo no me acuerdo. Yo solo me acuerdo que era, que cuando terminaba en consonante, vocal, consonante, creo que se lo aumentaba el ING. Ya cuando terminaba consonante, vocal, consonante, no se le aumentaba el ING. Se le aumentaba la última letra. Se la repetía. Así es. Excelente. Vamos a ver por aquí. Yo tenía unos verbos para ir trabajando con esos verbos. Aquí tenemos los verbos. Y como dice, Omar, cuando termina un verbo en consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se le aumenta el ING. Por ejemplo, ¿qué verbo es el verbo? Cortar. Cortar. ¿Cómo quedaría entonces aumentándole el ING? Cutting. 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 That's ok. Pero le tenemos que duplicar la... La T, la T, la T. La T. Excelente. Vamos a ver otros verbos. En mi libro. Luna de Plutón. Aquí está. ¿Qué otro verbo? Por ejemplo, el verbo... Light. Gustar. No, a veces no. Run, run termina en consonante, vocal, consonante. Sí, run. Run. ¿Qué sucede cuando termina en consonante, vocal, consonante? Se le aumenta la última consonante y se le pone ING. Pero esto, ¿cuándo lo vamos a hacer? Regularmente cuando tienen una sola sílaba. ¿Se acuerdan? Una sola sílaba. Por ejemplo, si tenemos este SWIM. Este es un verbo. Obviamente tiene consonante, consonante, vocal, consonante. Pero nosotros nos fijamos en las tres últimas porque tiene una sola sílaba al pronunciarla. Swim, nadar. Entonces, ¿qué hacemos? Agregarle la última consonante y ponemos el ING. Swimming. ¿Qué sucede cuando termina en la letra E? ¿Qué sucede cuando termina en la letra E? Se quita la E y se añade ING. Ahí sí, ahora sí, vamos al writing. El verbo es write, pero como dice el compañero, le agitamos la E y le ponemos ING. Write. Writing. Yo estoy escribiendo. Writing. Siempre y cuando termine en la letra E. ¿Qué sucede cuando termina en? En, 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 en. Aquí hay una excepción. Bueno, esa la vemos otro día. Trabajemos solamente con estas que estamos. Cuando termina en, 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 cuando termina en consonante vocal, consonante. Vámonos a nuestra cartilla a trabajar las oraciones. El día de hoy solamente vamos, he abierto la matemática. El día de hoy solamente vamos a trabajar en lo que sería en, se me fue la palabra, en, 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 en positivo. En afirmativa. Ahora, mañana trabajaríamos completo nuestros Magic Vogue. ¿Listo? Pero, hermano, cuando mismo estamos haciendo ahorita, ¿no? Con el ING. Sí, con las mismas. Claro, mañana, o sea, nosotros ya para mañana vamos a tener que hacer, ¿cuáles? Vamos a hacer, este, en, en negativa, en pregunta y en respuesta de sí o no. Ahorita no me vamos a hacer. Me refiero al, al viernes. Me refiero al día viernes, vamos a trabajar en negativa, en pregunta y responder. Y en respuesta. Corre. Ah, tú con una preparación. Nosotros estamos, hoy, estamos, es. Viajando por el tiempo, por decirlo así. Hoy es mañana y mañana tiene que ser el viernes. Salta en el tiempo. No sé si me... Uy. Vamos con la oración. Tenemos, you play, you play basketball once a week. Once, once, once a week. You play once a week. Entonces, como vamos a trabajar con el, el, ING, el presente progresivo, o sea, que estamos realizando en este momento la acción. Bueno, ¿cómo quedaría? Subject, you. ¿Qué más? El verbo tú bien. Ahora. Perfecto. You are. ¿Qué más? El verbo. Pledging. Verbo. Pledging. Este verbo ya me lo haya preguntado, José, al inicio de la clase. Excelente. Pledging. ¿Qué más? Básquetbol. ¿Qué complemento? El complemento. Básquetbol. Once a week. You are playing basketball once a week. Aunque, aunque, bueno, no quedaría bien porque este está en presente progresivo y está diciéndome algo que está sucediendo en cierto tiempo. Así es que en la cartilla solamente quedará hasta ahí, hasta básquetbol. You are playing basketball. Tú estás jugando básquetbol. Tú estás jugando básquetbol. Vamos con la segunda oración. Yo voy a hacer las tres primeras. Y ustedes hacen las dos que faltan y las juntan a su portafolio. No es necesario que me la envíen. Vamos con la segunda oración. Tom. Word. Tom Word. Vamos a poner in the hospital. Para que sea correcto. Tom Word in the hospital. Ok. ¿Cómo quedaría esta? Tom is. Tom is. Working. Working. Tom is working. Working. In the hospital. In the hospital. Miren que las otras que no terminan en E o consonante, vocal, consonante, simplemente le estamos agregando el ING. In the hospital. That's ok. In the hospital. Perfecto, excelente. Tom is working. Tom está trabajando. Tom está trabajando en el hospital. Excelente. Y voy por la tercera. Y voy a. Al hacer la tercera. Voy a abrir paso también a las negativas y a las preguntas. La tercera. He. Tell. He. Tell. As. Funny story. Stories. He. Tell. He. Tell. Funny stories. Él nos está diciendo historias divertidas. Este. ¿Cómo quedaría entonces nuestra oración? He is. That is ok. He is. ¿Qué más? Telling. 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 Profesor, de todos los verbos que están ahí, se le aumenta el ING, ¿no? Sí. Siempre y cuando. Claro. Por ejemplo. El último. Swim. ¿Qué sucede con sim? A ese hay que argumentarle qué. La última. La última. La última consonante. Y el ING. La última consonante. Sí. Excelente. Ya justo swing lo vimos un poquito antes. Ok. Aquí ya tengo en positiva la oración. Vamos a pasar de una vez a negativa. ¿Cómo creen que sería en negativa? He is not. He is. He is not. He is. He is not. It was a funny story. 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 Excelente. Como estamos trabajando con el verbo to be, se niega al lado del verbo to be. Excelente. Aquí ya no necesitamos poner el do y el das, porque estamos trabajando con el verbo to be. Entonces, tal y cual como ustedes dicen, he is not, o he isn't. Y bueno, pues el complemento que ya sabemos que es, telling us a funny story. Y en pregunta, ¿cómo sería? El verbo to beba primero. Is he. Excelente. Primero para el verbo to be. Is he. Hermano, y el verbo no vuelve a su forma original. No. No vuelve a su forma original. Hermano, usted puso his. Ah. Thank you very much. His. Es porque quería poner acá. Is he telling. A funny story. Telling us a funny stories. ¿Y cómo responderíamos? Yes, he is. Yes, he is. No. He is not. No, he is not, o he is. Excelente, chicos. Excelente. Entonces, parece que este está un poquito más claro que el present simple. Veo que sí se acuerdan un poquito más. Espero que en una próxima lección en esta no se me caiga. Recordemos eso que sería sujeto, verbo to be, el verbo con el ing, y por supuesto el complemento. Eso sería todo lo que corresponde en inglés, chicos. Y nos estaríamos viendo mañana. No se olviden de seguir estudiando, seguir repasando y fortaleciendo esos conocimientos. Y espero que ya el listado de los verbos ya se sepan todos. Se cuidan. Bueno, ahora sí.